Bienvenidos a esta presentación de las Mesas de Trabajo para la Transformación de la Salud en el Estado de Tlaxcala. Si bien en las Américas ha aumentado la sobrevida de 50 a 72 años, tenemos una deficiencia en la atención a la salud. Es por eso que este tipo de programas son sumamente importantes para garantizar la atención a la población, como es el programa IMSS-Bienestar. El trabajo que se ha estado llevando a cabo en los últimos meses respecto al modelo del IMSS-Bienestar, un modelo que existe en el país desde 1979, que otorga atención médica, medicamentos en el primer y en el segundo nivel de atención, a aquellos que no cuentan con seguridad social. Muchos lo reconocen al escuchar la palabra COPLAMAR, pero después fue IMSS-Solidaridad y después fue IMSS-Oportunidades, IMSS-Prospera y ahora, como lo dice el presidente, el IMSS-Bienestar. Pero con una intención distinta, con la intención de convertirse en una piedra angular hacia la universalidad de los servicios. Este proceso de transferencia debe llevarse a cabo sin interrumpir la atención médica. Esto se da con la libre participación de las entidades federativas en el programa de transferencia. Quienes lo quieran, adelante. Quienes no lo quieran, los respetamos y seguimos también en ello. En cuanto a la firma del acuerdo, es para brindar certeza jurídica, clara, definida e integrada con todos al proceso de ampliación de los servicios del IMSS-Bienestar. Y esto es, desde luego, muy particular y específico para cada estado. Y hoy en Tlaxcala, con mucho orgullo, se va a levantar y va a aparecer la luz, como señalé, porque todos los aquí presentes tenemos decoro. Por supuesto, el equipamiento es fundamental. El equipamiento, tanto como lo comentaba el maestro Sobe Robledo, mayor y menor, para poder garantizar la calidad de la atención en los servicios. Y, por supuesto, garantizar el abasto tan necesario para nuestro país, para estas gentes que menos tienen. Y, por supuesto, respetando las indicaciones del señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, donde debemos de ser muy cuidadosos, cuidando los intereses, los derechos, las obligaciones de los trabajadores de la Secretaría de Salud, que formarán parte de este nuevo modelo de atención. En nuestra Constitución Federal y Local, se encuentra establecido el derecho de todas y todos a la protección de la salud. Bajo este contexto, hoy nos convoca la firma del inicio de las mesas de transición para dar paso a los trabajos y gestiones preparatorias para la implementación y operación del programa IMSS-Bienestar en nuestro Estado. Los beneficios que estas acciones traerán a nuestra población serán determinantes para mejorar la salud de quienes han sido olvidados. El objetivo central de este instrumento es la transferencia de infraestructura médica y financiera del primer y segundo nivel de atención médica hacia la Federación por medio del programa IMSS-Bienestar. No tenemos derecho a fallar. La instrucción de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, es clara. No debe haber excusas en el tema de salud. Sigamos todos haciendo una nueva historia para la salud de Tlaxcala y bueno, pues que sea para bien de la salud de los tlaxcaltecas esta gran posibilidad de hoy pasar a los servicios de IMSS-Bienestar. Muchas gracias. 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 Gracias.